Bueno, quiero empezar por agradecer a los segovianos y segovianas que han apoyado una vez más al Partido Socialista. Ha habido una merma de un poquito más de cuatro puntos de participación electoral. Seguramente eso nos ha perjudicado, pero bueno, en porcentaje de voto realmente hemos subido casi punto y medio con respecto a la vez de abril. Pero, evidentemente, la pérdida de participación nos ha llevado a que en esta ocasión no hemos sido la lista más votada. El resultado claramente viene a decir que el Partido Socialista ha ganado las elecciones a nivel de nuestro país y que ahora toca ya hablar de gobierno. Y hay que tener responsabilidad todas las formaciones políticas que tenemos representación en el Congreso para hablar de eso, de desbloquear y formar gobierno cuanto antes para aprobar el techo de gasto, unos nuevos presupuestos generales del Estado cuanto antes, porque la ciudadanía nos lo ha demandado una vez más. Y a nivel provincial yo quiero decir claramente que Ciudadanos, que puso en su momento un cordón sanitario al Partido Socialista, lo que le han puesto los ciudadanos ha sido un cordón pero al cuello. Y le han dejado prácticamente a un tercio de lo que consiguieron a nivel provincial en el mes de abril. Yo creo que tienen que hacer una profunda reflexión porque sus equivocaciones, que algunos llevamos alertando mucho tiempo, son seguramente para darse cuenta de los errores de bulto que han cometido. Y a los dos, al Partido Popular y a Ciudadanos, decirles que también llevamos mucho tiempo advirtiendo que sus políticas lo que estaban haciendo era blanqueando a la ultraderecha, con discursos xenófobos, con discursos en algunos aspectos fascistas. Y lamentablemente lo triste de esta noche es que uno de los tres escaños segovianos es de la ultraderecha. Nosotros respetamos siempre la democracia, respetamos siempre la opinión y la voluntad del pueblo, pero tienen que reflexionar mucho, sobre todo ahora el Partido Popular, por sus errores de libro a la hora de no entender que no pueden hacer seguidismo de políticas que van en contra, algunas de ellas, de lo más esencial que nos hemos dado en estos años de democracia, la lucha contra la violencia de género, unas políticas claramente de ayuda al Estado y al bienestar. Bueno, pues tienen que reflexionar. Nosotros también lo haremos, evidentemente. Claro que lo haremos esta misma semana cuando convoquemos una comisión ejecutiva provincial. Hoy es todavía pronto, claro, estamos recibiendo datos incluso del escrutinio del Senado. Y bueno, lo haremos también para reflexionar. Pero bueno, termino agradeciendo tanto a todos los empleados públicos que hoy han trabajado en la jornada, que sea completamente normal. No ha habido ningún problema en la provincia, cuestiones normales. Quiero agradecer también, pues eso, a los interventores apoderados de las mesas electorales, a las agrupaciones locales, a los compañeros de mi candidatura al Congreso y al Senado, también a lo que son las agrupaciones locales del partido y, bueno, a los segovianos que nos han votado, a los medios de comunicación por la cobertura que nos hay dado. Gracias en estos días de campaña, pues bueno, os hemos dado un poquito más de guerra. Pero bueno, gracias como siempre por vuestra atención, por vuestro trabajo y por vuestro desvelo. Y por terminar, también yo creo que el Parlamento, que ya se constituirá el día 3 de diciembre, es el que tienen ahora los diputados y diputadas. Y yo en este caso, como diputado electo, tengo claro que aportaré mi voto para que haya un gobierno del único partido, del único líder, que hoy claramente las urnas han vuelto a decir que tiene la oportunidad de formar gobierno, que es Pedro Sánchez. No hay otra posibilidad. Por lo tanto, la responsabilidad de los otros partidos políticos es permitirlo y dar cuatro años de mucha negociación en un Parlamento de estas características, pero sobre todo de trabajo para sacar los problemas que la ciudadanía nos demanda.